Este amor de este que me diga a Dios, no podrá decidirlo ni como Dios mi rector, o eres tú y de mí, y con tu corazón, de la vida y la abundancia, y la paz en el que Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, comenzando un nuevo día de regalo del Señor, pedimos de su misericordia el perdón de nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad verdadera que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Oseas Así dice el Señor. Yo la cortejaré, me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, y me responderá allí, como los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamará esposo mío, no me llamará ídolo mío. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo. Me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad, y te penetrarás del Señor. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre, jamás. Grande es el Señor, merece toda la alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. El Señor es clemente y misericordioso. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Lento en la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó el jefe de la sinagoga, se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría demorragias desde hace doce años, se acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que tan solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento, quedó curada la mujer. Jesús llegó a la casa del jefe de la sinagoga y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, fuera de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él. Cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda la comarca. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Mis hermanos, este evangelio siempre me trae gratos recuerdos del seminario. Yo hice mis estudios del seminario en Estados Unidos y mi primer año fue un poquito difícil en lo que dominaba el lenguaje, el idioma. Y recuerdo que en una ocasión en la clase me tocó leer este evangelio y en vez de decir hemorragias, dije hemorroides. Eso mismo hicieron mis compañeros, se rieron. Y eso dura hasta el día de hoy porque en mi aniversario, uno de mis compañeros de clase me felicitaba y me preguntaba cómo están mis hemorroides. Mis hermanos, el evangelio de hoy nos presenta dos milagros de parte del Señor. El volver a la vida una niña y la sanación de esta mujer. Muchas veces vemos en el evangelio que Dios, Jesús exigía el don de la fe para poder realizar los milagros. Era una condición esencial. Y sin embargo, en estos dos personajes, la fe no es una fe perfecta. El hombre viene a buscar a Jesús porque su desesperación al perder a su hija lo lleva a buscar ayuda de Jesús. Y la mujer quizás por superstición tocando el borde, a lo mejor sanaría, a lo mejor sanaría. Y vemos que la fe de estos dos personajes no era una fe perfecta. Pero era suficiente para Jesús. Y los milagros que realizó tanto para el jefe de la sinagoga y para esta mujer fue suficiente para no solamente ellos recibir la gracia que pedían, sino también para fortalecer su fe. Muchas veces en el evangelio no tenemos un seguimiento a lo que pasa con las personas a las que Jesús le hace milagro. Pero tenemos que imaginarnos una persona que Jesús la sana. Esa persona seguramente tiene que ser seguidora de Jesús de ese momento en adelante. Porque una gracia tan grande tiene que traer en el corazón de esa persona un agradecimiento tal que se convierte quizás hasta en discípula de Jesús. Lo mismo con el jefe de la sinagoga. Ha recobrado a su hija. Por lo tanto, de ese momento en adelante, seguro que ese hombre creía en Jesús por lo que él había hecho por su hija. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos alguna necesidad, aunque nuestra fe no sea suficientemente fuerte, suficientemente pura, podemos buscar de él que él se encargará de lo demás. Que Dios les bendiga. Amén. 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 El pan que tú nos das, Señor, el pan que tú nos das, Señor, el pan que tú nos das, Señor, nuestra inmortalidad en tu hogar es el pan, Señor. Y que con la multitud tendrás un vida inmortal en tu hogar es el pan, Señor, nuestro Señor. Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios, Padre Todopoderoso. Padre del Cielo, este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más a la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con todo el Espíritu. Levantemos el corazón. Y con todo el Espíritu. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Que el Señor sea agradable. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria en el cielo. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Amén. Así, Padre, al celebrar la hora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, podemos ahora rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos una señal de paz. Señor Jesucristo, que dentro de la Mallorca Jesucristo, que vecino de la Mallorca Jesucristo, que ha comparec сюжet 저 tras stumpos de los siglos. Dios, la paz y lações de la Mallorca Dicemos, Señor, que crees de la Mallorca Señor Jesucristo, que no le digas en cuestión, hart hemos llegado de todo, we uno de los siglos de los siglos de la Mallorca Jesucristo. Dios, de el min trabajar el video, fecaso del mundo, Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entes en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cenar Amén 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 Señor, y mi espíritu te abre en tu presencia, porque de donde maravillas de mí es tanto tu nombre. Señor, y mi espíritu te abre en tu presencia, porque de donde maravillas de mí es tanto tu nombre. Señor, y mi espíritu te abre en tu presencia, porque de donde maravillas de mí es tanto tu nombre. Señor, y mi espíritu te abre en tu presencia, porque de donde maravillas de mí es tanto tu nombre. Señor, y mi espíritu te abre en tu presencia, porque de donde maravillas de mí es tanto tu nombre. Señor, y mi espíritu te abre en tu presencia, porque de donde maravillas de mí es tanto tu nombre. Señor, y mi espíritu te abre en tu presencia, porque de donde maravillas de mí es tanto tu nombre. Señor, y mi espíritu te abre en tu presencia, porque de donde maravillas de mí es tanto tu nombre. Gracias.